Bueno, como habréis visto en el título del vídeo, el motor de la furgoneta ha dicho basta. Así que si queréis ver lo que ha pasado, os aconsejo que os quedéis todo el vídeo. Este tío siempre llega tarde. Lo bueno es que siempre viene con café. Llevo como media hora esperando en su casa, aquí que he metido la furgo en su garaje y todo. Como si estuviese en su casa. Café, café, café. Cafetito. Bueno, he venido a su casa porque ya me han llegado las piezas que me hacían falta para BMX porque esta cubierta parece que le hacía falta cambiarse. Entonces me he venido aquí a su garaje que tiene herramienta buena y bonita y barata porque no hace más que comprar ofertas del Lidl. Pero bueno, por lo menos tiene de todo. Así que vamos a sacar las chuches, la cubierta, unos puños que aquellos también están algo gastados. Y un par de cámaras. Y solo eso va a dar un cambio radical a la bici. Ya lo veréis. Me parece alucinante que estas cosas cambien tanto una bici. Mirad el resultado. Eh, mola, eh. Con una cubierta y unos puños tenemos una bici completamente nueva. Bueno, nueva precisamente no, pero... Nada, eso lo más, eh. En realidad queda así, all black. ¿Qué te parece el all black? All right. Vamos a darle un poco de caña. Sí. Lo bueno de tener furgoneta es que podéis llevar todos tus juguetes a la vez. Que yo ahora, por ejemplo, llevo aquí dentro la tabla de surf y voy a meter la BMX. Que la voy a meter porque hoy estoy un poco vago y no quiero subirla al portabicis. Así que va a ir dentro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este es el skatepark. La verdad que es un skatepark muy pequeñín, pero bueno, para hacer una toma de contacto después de cinco años sin andar en BMX, yo creo que va a estar bien. La verdad que recordaba este skatepark un poco más grande. Porque hay tan poco espacio que no... Entre eso y que llevo cinco años ya sin montar, no soy quien a volar. Porque esta rampa es muy pequeñina, luego enseguida llega aquella. Así que estoy un poco jodido hoy. Pensé que iba a ser más fácil volver al mundo del BMX. Pero estoy viendo que es un poco radical la oxidación que tengo. Eso ha sido intencionado. Os prometo que yo antes montaba decentemente. De hecho os voy a dejar una foto aquí para que veáis un poco como era. No me voy a exculpar, pero es que mirad el estado de la U como está. Mirad. ¿Tú te crees cómo está esto? Mercadona, Mercadona. Con suerte, este tío se cae y tenemos una buena toma para el vídeo. Venga, riésate un poco más. No, no. Qué dagger, eh. Chaqueta de pana, pantalón corto. Calcetines subidos. Este es de la vieja escuela. Diez años sin tocar el patín. Estamos los dos oxidadísimos. Venga, rockabilly. Si lo que vais a ver en este vídeo es un poco mierda. Pero bueno, seré un poco benévolos porque llevo mucho sin andar en BMX. Así que os prometo que volveré con las pilas cargadas algún día. Y a mi skatepark donde soy local y me conozco bien. Y es más decente que este porque es que este, madre mía, llevo para un penny. De lo pequeño que es, ni un patín normal vale para este skatepark casi. Pero bueno. Y sí, sois muchos los que me estáis diciendo que suba más vídeos. Pero es que, como podéis comprobar aquí el tiempo en Asturias, hasta que llega el verano, muchas veces no te permite salir de casa siquiera. Bueno, pues lo dicho. Resulta de que, viniendo del skatepark, la correa de distribución ha roto. Por lo tanto, el motor está para tirar. Pero no de esta. Esta sigue viva. En realidad, la furgo que ha roto es la de este señor, que es esta. Otro proyecto que teníamos entre manos, que os la voy a enseñar, para que veáis lo poco que hicimos en realidad. Acabamos de empezar. Estábamos con el panelado de madera, que no lo habíamos terminado. La teníamos aislada completamente. Habíamos hecho ya el mueble y otras cosas. Pero con este contratiempo, pues, no sé cómo va a acabar la cosa. Esta, evidentemente, había que pintarla, porque para Scooby-Doo estará muy bien, pero para tener el flow, no es la pintura correcta. ¿Quieres desvelar la pintura? No. No se desvela la pintura. Joder, eso es lo último. Eso es lo último. Sí, porque en realidad hasta final de verano no entrará en chapa y pintura. Así que, bueno, si queréis ver un poco cómo la estamos haciendo, pues, tenéis un... Una... Podéis dejar un comentario. Y haremos algún vídeo de cómo va el proceso. Vamos a ver la avería de la furgoneta. ¡Oh, Dios! Ha sido fuerte. ¿Catacón? No, aquí no sale. ¿Qué planes hay con este motor? Tirarlo, hacer una mesa. Este motor está muy roto, se va afuera y vamos a aprovechar para hacer el swap más famoso de las T3, que es poner el 1009 TD. Es prácticamente igual. De hecho, la bomba de combustible y el turbo y todo es el mismo y nada, es lo único que vamos a aprovechar de este motor para el otro. Está hablando como si lo fuésemos a hacer nosotros, que no lo vamos a sacar nosotros ni meter nosotros porque, bueno, al menos yo no tengo ni puta idea de mecánica. Y él poco más, o sea que... Pero bueno, algún día volverá a andar esta furgo. Vamos a conocer los muebles del señor Caco o lo que llevamos hecho. Bueno, son los muebles que vamos a meter... Y vamos, no, que vamos a meter a la T3. El mueble que va en el frontal, que vamos, aunque no cocine... Bueno, está todo muy sucio porque estamos en obras todavía. Aunque yo no cocine dentro de la furgo, la nevera, la nevera, sí, la cocina a ver siempre aquí puesta. Llevamos fregadero con depósito de... Bueno, este es el de las sucias y aquí vamos en las aguas limpias. Llevamos una nevera que a priori es bastante cutre, pero básicamente porque yo no uso nevera. La llevo por llevar. Esto va a ser una encimera con puertas y huecos de almacenamiento debajo. Aquí tenemos otro hueco. Que va a ser para el homenaje y para las sartenes, etc. Y aquí hay otra puertecita escondida para llevar las mangueras. Y llevo aquí la llave para vaciar las aguas grises. Luego con una manguera conectada y para afuera. Y nada, lo que tenemos hecho es lo que hay. Y eso es todo. Así que si queréis ver más avances de la furgoneta, pues tenéis ahí unos comentarios que podéis dejar. Que ahora con lo del motor se va a pausar un poco el tema de esa camperización. Pero bueno, si os mola podemos hacer más vídeos. Tío, tu furgo es muy fea, sí, ¿eh? Es muy fea. Muy fea. O sea, es guapa, pero es fea. Es buena base. Buena base. Espero que no hayáis sufrido por mi furgo. Sigue viva. Está impoluta. Así que nada, hasta aquí este vídeo y espero que os haya molado. Espera, espera, espera. Vamos a cambiar de furgo para responder unas preguntas que me habéis hecho bastante en los comentarios. El tema de la homologación. La furgoneta está completamente homologada. Paso ITV tal cual está como furgoneta vivienda. Los vinilos están hechos con vinilo líquido. Que se venden en sprays y tú pintas como si fuese pintura en spray, pero luego te queda como una pegatina. Por lo tanto, puedes quitar cuando quieras y es bastante fácil de usar. La nevera puedo enchufarla gracias al inversor y no me da ningún tipo de problema, ni hace demasiado ruido, ni consume demasiada batería. La he montado yo por completo, salvo las dos ventanas laterales, el tondo, la claraboya y el portabicis que lo mandé a un taller colocar. El dron es un Xiaomi 4K, que relación calidad-precio, la verdad que está bastante bien. Y la cámara grabó con una Sony... Gracias coche. Grabó con una cámara Sony Alpha 6000 con el objetivo que trae que es un 1650. Y hasta aquí todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.